Vamos, agárrala a eso, la cosa esta que se va a caer en el piso, a coger la mano por la mano abajo. Yo lo dije, que iba a caer abajo. Lo he dicho, y tú no haces caso. Me enseña el racimo, guay, ya, tú no puedes con el racimo tanto que tú comas mexicas. Ya, vamos.